Bueno, estamos en un escenario muy complejo, francamente, en un momento muy delicado por la cantidad de contagios que hay en la Argentina, 16.000 contagios el domingo, que suelen ser días de contagios muy bajos o que hay menor cantidad de testeos sobre todo, y el peor escenario posible con el diálogo, no solamente el diálogo roto ya entre el Gobierno Nacional y Horacio Rodríguez Larreta, aunque hubo reunión el viernes en Olivos entre Alberto Fernández y Larreta, no se pusieron de acuerdo en absolutamente nada, y ocurre algo que no había ocurrido hasta ahora con el tema del coronavirus, que es la ciudad desoyendo una medida que tomó Alberto Fernández, y sobre todo también la ruptura de cierto consenso social de las medidas restrictivas, con una oposición, hablábamos hace un ratito con Patricia Bullrich, que estaba yendo a abrazar una escuela en San Isidro, también muy jugada a maximizar la tensión con el Gobierno Nacional. Es difícil también, digamos, algún tipo de medida tenés que tomar cuando tenés las terapias intensivas al 70%. Es absurdo pensar que Alberto Fernández se beneficia de alguna manera tomando medidas que afectan incluso a la economía en un momento tan delicado para la economía, es una cosa totalmente perjudicial. Ahí hay una medida de cierta responsabilidad del ejercicio del Gobierno que tienen que tomar una decisión que es costosa. Suponer que especulan con esa decisión me parece bastante absurdo, pero sí hay cuestiones que, para señalar de parte del Gobierno Nacional, por un lado, muy errática la posición respecto de las escuelas, con el Ministro de Educación que había planteado que las escuelas no incidían, no hay una información certera sobre esto, ni tampoco datos que haya aportado Alberto Fernández que sean lo suficientemente categóricos respecto de la necesidad de cerrar escuelas. La asignación de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires se hace por cercanía y el uso del transporte público, por la evidencia que tiene la Ciudad de Buenos Aires, no tiene una gran incidencia. Si eso fuera cierto, y como decía recién la mamá de la ORT, María José Navajas, aprovechar los tiempos en los que no hay frío todavía y hay condiciones de ventilación dentro de las escuelas, no suena poco razonable. O, si tenés que ir suspendiendo las clases, hacer algo que no sea una medida que cierre completamente las escuelas, que podés plantear, bueno, que vayan los de los grados iniciales, digamos, había todo un cronograma que incluso se discutió entre los Ministros de Educación de ir a hacer como cierres paulatinos o parciales que no signifiquen el cierre total de las clases, que fue tan costoso socialmente el año pasado. Y Alberto Fernández que pareció reaccionar también, fruto por un lado de la presión de Axel Kicillof que quería absolutamente cerrar todo, pero también de cierto arrebato de un enojo con Rodríguez Larreta que cuando habían llegado a un acuerdo anteriormente que los bares y restaurantes iban a cerrar a las 11 de la noche, Larreta le hizo una suerte de avivada cuando dijo, bueno, pero que se podía permanecer hasta las 12. Alberto Fernández se enojó, dio por terminadas las conversaciones y sacó este decreto solo buscando tener como una restricción fuerte durante 15 días, cuando Larreta lo fue a ver el viernes, le dijo, bueno, pero que sean 15 días y nada más, ni un solo día más. Alberto Fernández dijo, bueno, vamos a intentar que sea 15 días y nada más, pero tenemos que ver los números al cabo de estos 15 días si nos permiten volver a como estábamos antes. Y ahí la relación se rompe por completo. Alberto Fernández que además empieza a plantear que en realidad Larreta no habla por sí mismo, que está hablando en nombre de Mauricio Macri, que quiere boicotear todo tipo de medidas restrictivas porque es un irresponsable y desde Juntos por el Cambio diciendo que en realidad Alberto Fernández es un títere de Axel Kicillof y que lo único que hace es tomar las medidas para las que es presionado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahora la justicia porteña que ordena, toma un amparo de los padres y dice que el decreto de Alberto Fernández no puede tomar medidas educativas sobre la Ciudad de Buenos Aires y habilita la vuelta a clases. Y los padres y todos nosotros, domingo a la noche, viendo la televisión a ver cuando habla Larreta, a ver si hay clases o no hay clases, ahora hay un paro igual de los gremios docentes que veremos cómo repercute en el dictado de clases en la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que estamos en el peor escenario posible, donde cada una de las partes está maximizando sus posturas, falta total de cooperación, dicen que el área metropolitana es un área única y tenés uno tirando para un lado, otro tirando para el otro. También es cierto que una cosa es pensar el transporte, que es del área metropolitana, las escuelas no son exactamente la misma situación, hay como un señalamiento en el cual lo que hacen es tirarse por la cabeza cosas cada vez más duras, Alberto Fernández contra Larreta, Larreta contra Alberto Fernández, Kicillof contra Larreta, y en el medio una situación tremendamente delicada en la que tenés que buscar consensos sociales para las medidas que tomes, porque uno de los problemas más graves es si no se cumplen las medidas, para que las medidas sean eficaces y que sea un corte, digamos, acotado en el tiempo, tiene que ver con que ese tiempo se cumplan efectivamente esas medidas. En la medida en que no hay incentivos para la cooperación y va cada uno para su lado, la verdad que la situación solo tiende a empeorar y el fastidio de la gente a crecer. En un contexto en el cual los números de contagios son altísimos y realmente insisto con esto, el ritmo de vacunación no levanta ritmo. O sea, Argentina está a un ritmo de vacunación de 139.000 personas al día la semana pasada. Hubo momentos en que se vacunaron 200.000 personas por día, pero ahora están en 140.000 el promedio de la semana pasada. Es cierto que no te queda mucho resto de vacunas, pero tienen que acelerar la vacunación. Si estas dos semanas que pide Alberto Fernández no vienen de la mano de las restricciones acelerando la vacunación y hay responsabilidad del gobierno también en eso, si bien el gobierno recibe reparte y después las jurisdicciones vacunan, hay un problema con el ritmo de vacunación. Es cierto, como decía Patricia Urrich recién, que en Brasil están vacunando un ritmo de más de un millón de personas diarias. La semana pasada Argentina está en 140.000 y hay que poner mucho énfasis también ahí y en tratar de moderar los discursos y de reconstruir un camino de diálogo, porque si cada uno se corta solo va a ser el peor escenario posible.